Este, ahí va este valientote, hombre valiente que quiere salvar a su compañero, pues no, mira, te vas a volar, te me vas a volar mucho a la... ¡Ah, caray! Ya se sonaron a Vegeta, bien, oye, esto está pintando... Hola, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero, a ver si ahorita estoy con el maestro Cell, aunque él no tiene nada que ver en la batalla del... Tú no tienes nada que ver en la batalla de hoy, si el que haces aquí... ¡Ah! O igual y sí, ¿eh? Podríamos implementarlo... Es que las batallas que estoy haciendo ahorita en Dragon Ball cada vez van subiendo un poquito más de nivel, porque si recuerdan, la batalla anterior implementé el mod de un dios de la destrucción, el del cuarto universo, que ya se me volvió a olvidar cómo es que se llama. Pero bueno, ya les expliqué que esos dioses de la destrucción no son los oficiales, son ficticios, o sea, a alguien se le ocurrió, en lo que salen los oficiales, se le ocurrió crear a los dioses de la destrucción, que son falsos, a fin de cuentas. Y yo implementé a uno, pero para esta batalla he implementado a dos. Primero, los voy a probar individualmente. Miren, este fue el del episodio anterior, que es el dios de la destrucción del cuarto universo, que se le transparentan las nachas a través de su ropa. Ok. Y el siguiente, el otro que he implementado el día de hoy, es este. Es el dios de la destrucción del primer universo, y este que es el dios de la destrucción del tercero. El dios de la destrucción del tercer universo. Les aclaro nuevamente, son ficticios, no son los oficiales. A alguien se le ocurrió crearlos de su propia imaginación, y siempre se agradece porque nos permite juguetear un poquito más con el Dragon Ball Xenobrace. Ahora, voy a probarlos individual. Primero voy a probar, me dan ganas de probar a este. Créanme que cuando lo vi, por primera vez, nada más estaba la imagen de la cara y pensé que era mujer, pero no. Ahora que lo veo ya bien puesto el mode, me doy cuenta que es hombre. Vamos a seleccionar a este en primer lugar, y vamos a ponerlo a pelear contra el maestro Cell. Dije que no lo implementaba, pero sí lo implemento. Contra el endemoniado, o contra este que tiene un montón de ki. Contra este que tiene un montón de ki para que se ponga spammer, el Cell. Es que me hizo cara, es que ustedes no se dieron cuenta, pero cuando le dije a Cell que él no tenía nada que ver en la batalla del día de hoy, y como que se puso triste, entonces dije, ok, vamos a darle, vamos a perder. Oye, es bien lento este mono, ¿eh? No sé si se dieron cuenta, pero este... Ya sé por qué siempre mataban a Vegito. Mira, es lento, a más no poder. Vuela demasiado lento este Vegito. Bueno, bueno, por lo menos tiene buenos combos, que es lo que a fin de cuentas sirve en las batallas. Bien, bien, hasta ahorita vamos bien en ese aspecto. ¿Qué tengo? Un golpe final. Uy, ese es de Vegeta. Está, uy, no, no, nada de eso. Ah, caray, si me diste, ¿de veras? Si me alcanzo a dar, es que definitivamente es lento el mono. No tiene, no tiene salvación Vegito. Bueno, en este caso, pobrecito de este dios de la destrucción que le pusieron en el lugar de Vegito, porque es demasiado lento. Sí, ya lo repetiste mucho, Simon, ahora pégale a Cell. Uy, uy, tiene demasiada vida. Hay que emparejar un poquito las cosas con esto. Con esto, vamos a emparejar un poquito las cosas. ¿Qué decías, él? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Uy. Bueno, le tenían que poner un ataque definitivo que compensara la falta de habilidades, ¿eh? Carajo, es que no tiene ninguna habilidad, pueden abrir. Tiene burla, golpe furioso. Si esos ataques, ¿qué? Esos ataques para un dios no sirven. ¡Sáquese! Uy, este sí, ¿eh? Este sí me gustó. A ver, otra vez. Hácelo, hácelo. ¡Uh! Sáquese y tómela. Por andar de chistoso. Por andar de chistoso, cucarachón. Y, ok, vamos a volverlo a agarrar para que se muera. Ya, de una vez por todas. ¡Listo! ¡Bien! Se murió con una hurracarrana bien dada del dios de la destrucción del primer... No, del tercer universo. Este es el del tercer universo. Vamos con el otro. Volver a selección de personajes. ¡Uh! No me simpatizó mucho, ¿eh? ¿Será que nunca había utilizado... He utilizado a Bellito. Ni siquiera me acuerdo si lo he utilizado. Pero ahorita me doy cuenta que es demasiado... Demasiado lento. Y en esta ocasión que le pusieron estos ataques, Igual hay uno que tiene más. Sí, de hecho, hubiera seleccionado uno de estos, ¿eh? Porque este tiene unos ataques muy tontos. Ahora, vamos a poner al dios de la destrucción del primer universo. Y vamos a ponerlo a pelear, no sé. Igual contra Freezer. Sería un buen reto, ¿eh? Porque las estadísticas de este no son tan grandes como las de Freezer. Sería un buen reto. Vamos a pelear en el planeta Namek destruido. ¡Ahí! ¡Allí se va a hacer la batalla! Contra mi pobrecito primo Freezer. Y digo pobrecito porque a lo mejor le parten la cara y siempre lo usamos como... Como chivo expiatorio. Mira, ya se puso a cargar su ki. Eso significa que me tiene miedo, ¿eh? Eso de que se haya puesto a cargar su ki significa que me tiene miedo. ¿Me tienes miedo, Freezer? ¿Por qué? ¿Porque parezco Saiyajin? No tengas miedo, ¿no? No, no, no me confundas. No soy Saiyajin. Soy un chango, nada más. Nada más soy un hombre chango. No tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo, Freezer. Hoy no le di. ¿Deberas fallé mi Kamehamehameha? Toma. ¡Uh! 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 ¡Y jálalo bien! Oye, qué paliza, ¿eh? Qué paliza. Este es más rápido que Vegito, definitivamente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 Freezer! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a... ¿Cómo crees que vas a golpearme a mí, eh? ¿Cómo crees...? No. ¿Quién te da permiso, eh? ¿Quién te da permiso de pegarme a mí? ¡No! Ya va. Ya, sí, ya decía yo. Ya se había tardado, eh. Ya, ya se... Ah. Cometí un gravísimo error. Se me acabó el escenario. Se me acabó el escenario. Y ya no pude esquivarlo. Bien. Así. Y aún así no me alcanzó a bajar demasiado, eh. Aún así no me alcanzó a bajar demasiado. Vente, Freezer. Vente, vente, vente. ¡Tómela! ¡En la carota! Y sí, sí. ¿Y lo paró todo? ¿De veras? ¿De veras? No. Ay, ese no. Ese no, Freezer. Era el otro, el que tenías que haber lanzado. Pero bueno. ¡Ahí te va! ¡Ay, no le di otra vez! Bueno, se muere ya. Igual con una hurracarrana, igual que el otro. ¡Ja, ja! ¡Uh! Salió volando el primo Freezer. Y me gustó más este. El hombre chango me acaba de simpatizar más que el dios de la destrucción del tercer universo. ¿Saben? Me acaba de llegar una duda ahorita. Me acaba de llegar una duda. ¿Quién es más poderoso? Este. Este. O sea, el Super Saiyajin fase 4. Ya sé. Ya me han dejado claro. Que este es más débil que el Super Saiyajin dios Super Saiyajin. ¿Pero quién es más poderoso? ¿La fusión de los dos Super Saiyajin fase 4 o un dios Super Saiyajin individual como Goku o Vegeta? Esa se las voy a dejar de tarea para que me dejen en los comentarios. Porque me acaba de llegar esa duda. ¿Cómo te gusta crear conflictos, Epsilon? Sí, ya sé. Me encanta crear conflictos en los comentarios. No, no es cierto. Eso es broma. Ah, mira. Ya no me acordaba de las estadísticas del... Del Vegeta fase 4. Y ve nada más que poder. No, hombre. Estás... Más. Estás... Superaste el nivel de un... Dios Super Saiyajin, Vegeta. Me cae. Oye. Está monstruoso. Ahora sí. Ya que terminamos las pruebas con estos locos. No pienso utilizar a este. Voy a utilizar mejor al Chang'o. Me simpatizó más. Todavía más que este. Así que yo selecciono a este. Vamos a poner en segundo lugar a este. Ay, no, no, no. Esperen, esperen, esperen. Es que no tenía que haberlos seleccionado. Primero tuve que haberme salido. Y poner batalla de 3 contra 3. Para poder hacerlo... Para poder hacerlo bien. Vamos a salirnos. Así. Volver a Toki Toki. A Toki Toki. Toki Toki. Así. Listo. Ahora sí. Entramos nuevamente en la batalla. Y ponemos 3 contra 3. Esta... Esta batalla se puede poner sabrosa, ¿eh? Vamos a poner a este. Vamos a seleccionar... A este. Puros dioses de la destrucción. Bills. Lamento mucho. Billsama. Lo lamento mucho, Billsama. Pero tú no vas a alcanzar a estar en esta batalla. Y a este vamos a ponerlo con mejores ataques. Porque si no, se lo van a... Se lo va a cargar. Puño Super Dragón. No. Ira del Dios de la Destrucción. Furia del Dios de la Destrucción. Patada de Libertad. Ráfaga del Emperador. Violencia del Dios de la Destrucción. Uy. No sé cuál es. Ira del Dios de la Destrucción. Igual voy a poner este. Voy a poner a este... No. A este que tiene más... A ese que tiene más ataques. Y vamos a comenzar peleando... Ya con un grupo de asesinos matones... Super dotados. A Virus. Vamos a poner a Wiss. Y vamos a poner a... A ver. ¿Quién alcanza? Igual podría poner a este. Pero no. Vamos a poner a Prism. Ya en la siguiente batalla ponemos a Vegeta y a Goku. Ahorita por lo pronto. Vámonos con estos tres en la pista de los juegos de célula. Así. Mira. Así. Y esto ya está parejo, eh. Aquí ya no hay aquí dinero porque son tres dioses de la destrucción. Contra un Dios de la Destrucción y otros dos super poderosos. A mí me toca pelear contra Sí, justo contra el que quería pelear Ah, no, no es cierto Me hubiera gustado más pelear contra Freezer Pero ni modo Vean, vean, vean que como se avienta este mono, eh No, literal Este mono, es un hombre mono Es un hombre chango, o sea, no crean que este tipo mono Como a todos los demás Este, sí es un hombre mono Que ya te pusiste agresivo No hombre, tranquilo No hagas bilis, que te hace daño Yo sé lo que te digo, te va a hacer daño Ya estás viejo, ¿cuántos años tienes? 5.000, 6.000 años, te va a hacer daño Yo sé lo que te digo, hazme caso Hazme caso Que vas a terminar midiéndote un día de estos Uy, uy A ver Si no hago algo rápido con Virus Toma, toma Y por poquito y se lo carga Bueno, una patada de Jackie Chan y listo ¡WASA! Ahora una de Bruce Lee, ¡WASA! ¡Oh, que te mueras, carajo! Muérete, muérete Virus Se muere Uy, ahora Freezer Te tocó Te tocó contra el peor de todos ¿Eh? ¡Mueres! ¡Mueres! ¿Y cómo me gusta que los monos tengan esta velocidad de movimiento? Puedes hacer una cantidad de combos Que normalmente no se pueden hacer Así No con todos los personajes puedes hacer estos combos Por lo menos ya vieron que con Vegito No se puede Es demasiado lento el monito Y sí, ya lo dije 40.000 veces Pero lo sigo diciendo Vegito es lento A más no poder Muerto otro Y vamos ahora Por Wizz Uy, Wizz ¿Ya? ¿Ya? ¿Se largó? Por favor, Wizz ¿Ya? ¿Así de fácil? No, no Qué decepción, ¿eh? Qué decepción Pero tengo que aceptar también Tengo que aceptar Ni modo O sea, hay que ser sinceros Tengo que aceptar que Que es una batalla injusta Somos tres dioses de la destrucción Contra solamente un dios de la destrucción Que técnicamente Wizz Según lo que han dicho Es más fuerte que Que Beers Incluso Eeeh Freezer Eeeh Freezer Es como el de relleno, ¿no? Freezer nada más es como de relleno Vamos a volver a la selección de personajes Vamos a volver a seleccionar a mi mono Literal Mi mono Vamos a poner otra vez a este Y este al parecer sí funcionó, ¿eh? A fin de cuentas Yo pensé que Por estar en el lugar de Vegito Iba a terminar muriendo Como siempre lo ha hecho Vegito Pero al parecer no Aquí sí sobrevivió ¿Quién sabe si lo sigue haciendo contra Goku? Contra Goku Y contra Vegeta, ¿eh? Contra los Super Saiyajin Koto Sí, Vegeta Bien dicho No sé qué dijiste Pero bien Bien por ti Super Saiyajin Koto Y... ¿A quién pondremos? A... A Gogeta ¿Sí? Sí, 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 lo dicho ¿Quién es más fuerte? ¿Los Super Saiyajin? ¿Dios Super Saiyajin? ¿O la fusión de los dos en Super Saiyajin? ¿Fase 4? Tal vez lo descubramos en este video Tal vez No sé Puede ser Vamos otra vez a la pista de juegos de célula ¿Por qué? Porque sí Simple y sencillamente Si alguien se pregunta por qué Porque sí Así textualmente Ahora sí comienza La batalla Vea nada más Este Chang'o super poderoso Chang'o super Poderoso ¡Bua! Yo peleo contra Goku Y se la parto No solamente voy a pelear contra Goku Sino que se la voy a... ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Ok Ok Bueno, me confié demasiado Pero... ¡Eh! Se soluciona Se soluciona esto Ahorita... ¡Carajo! ¿Otra vez? Pero no se haces... Ok Te la estás ganando, Goku Yo sé lo que te estoy diciendo Me estás colmando la paciencia Me estás colmando la paciencia Ya se te acabó el ki ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya se te acabó el ki! Porque ahora te llegó la hora De que... Yo te spameé Pero con puro combo Así bonito ¡Sabroso! El baile del changuito El... ¡Baile del changuito! ¡Ve! 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 Una cucharada de tu propia medicina ¿Qué? ¿Te gustó, Goku? Dime que te gustó, por favor Por favor Dime que te gustó ¡Ah! Mira, me alcancé a meter un rozón Con el kamehameha Bien Ni con todo Y sus superpoderes spammers Se alcanzó a salvar Ahora sigue el de las pechugas ¡Híjole! ¿Quién viene a salvar a Goku? ¿Nadie? Ahí va este... Ahí va este valientote Hombre valiente Que quiere salvar a su compañero Pues no, mira ¡Te vas a volar! Te me vas a volar Mucho a la... ¡Ah, carajo! Ya se sonaron a Vegeta Bien Oye, esto está pintando bien Esto está... A ver, déjenlo Que lo reviva, hombre Ya, este combate Se va a terminar muy rápido Y no quiero... ¿Eh? Bueno Digo, si lo quieren dejar ¿Eh? Porque si no, pues Termina valiendo gorro esto A ver, vamos a lanzarlo A volar entonces Ya quieren terminar Y para qué ponerse a pelear contra... No El clave número uno De los dioses de la destrucción Nunca te pongas a discutir Con un dios de la destrucción Ah, mira Ya lo revivo Bien Aún así no pudieron Bola de babosos Ahora sí Ahora sí Señor del camino azul Se lo carga Se lo carga ¡Oh, guasa! Dios de la destrucción Del primer universo Qué bueno eres, eh Pareces un chango Pero... ¿Saben a quién se me figura? ¿Saben a quién se me figura? Ahora hay una película En la que salía... No me acuerdo cómo se llama Ah, sí El reino... ¿Qué? El reino prohibido Algo así se llamaba la película El reino prohibido O no sé qué Y a ese Al personaje Sale un personaje Que es como un chango Mitad chango Mitad humano El rey mono De hecho se llama Y se ve Muy parecido a este Se me figura ese No sé si han visto esa... Esa película Pero si no Búsquenla Y me dicen si se parece o no Bueno Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Estas batallas Épicas Entre puros Dioses y Personas casi Inmortales Como el maestro Cell Que a fin de cuenta Te la terminaron Partiéndose No rindes No rindes Ya sé que falté yo De pelear en esta batalla Pero Son dioses de la destrucción Y cuando los dioses De la destrucción Están arreglando Sus problemas Es mejor quedarse Al lado del maestro Cell Cruzado de brazos Definitivamente Si los dioses Están arreglando Sus problemas Déjalos Que ellos arreglen Sus problemas Yo me quedo aquí Con el profe Cell Hasta aquí dejo este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que me compartan Los links De los mods Que les gustaría Que yo fuera agregando Aquí en Dragon Ball Zénovas Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!